El otro juego político que hace Infernet es el de jugar el nombre de Juan Manuel como Juan Manuel Urtubey Bueno, Juan Manuel sí, sí, mucho abarca, poco apriete En fin, de hecho la esposa de Urtubey aparece en el video de Ciro y los persas Lo cual nos lleva a Mariela Marcote, amiga de otra exnovia Y bueno, en fin, digo, si a vos te parece que todas esas acciones no son todas acciones coordinadas y destinadas a invadir mi vida, mi privacidad y demás Y mis pertenencias, entonces no sé cuáles serán las acciones invasivas, ¿no?